Entendiendo el tablero de los anuncios de Amazon Ahora te voy a mostrar mi pantalla para ayudarte a entender el tablero de los anuncios de Amazon En esta lección vamos a cubrir cómo acceder al tablero de los anuncios de Amazon Después vamos a cubrir entendiendo el tablero de los anuncios de Amazon Y finalmente cubriremos cómo configurar el tablero para una mejor información Empecemos con cómo acceder al tablero de los anuncios de Amazon Para acceder al tablero de los anuncios de Amazon Simplemente entra a Amazon.advertising.amazon.es Este link Entra directamente a este link y dale clic en iniciar sesión Y en iniciar sesión le quieres dar clic en consola publicitaria Ahora esto te va a llevar o primero te va a llevar directamente al tablero O te podría llevar a iniciar sesión con tu cuenta de Amazon KDP Entonces aquí cuando estés adentro vas a poder ver todas tus campañas Y información breve sobre cada una Te recomiendo que grabes este link en el marcador de tu navegador Ahora cubriremos entendiendo el tablero de los anuncios de Amazon Entonces ya estamos en el tablero de los anuncios de Amazon Entonces empecemos con modificar el idioma en el que está el tablero Para hacer eso pon tu cursor encima de tu nombre Y lo que quieres hacer es seleccionar el idioma que tú quieres Tu idioma preferido Entonces elegí español Y si quieres puedes elegir español Entonces aquí en la página principal tenemos las siguientes secciones Estas son estadísticas generales Esto es lo que yo lo llamo Estadísticas generales Y este es el gráfico Y aquí están las campañas individuales Entonces vamos a primero cubrir las estadísticas generales Y el gráfico Entonces esta sección Te muestra Te muestra toda la información combinada De todas tus campañas En ejecución Durante un periodo de tiempo determinado El periodo de tiempo Tú lo puedes seleccionar Aquí Le das clic a esto Y puedes seleccionar el periodo de tiempo que tú desees Puedes poner en total El mes Este mes Hasta puedes seleccionar días Un intervalo de fechas específico Entonces Así es la forma en la que puedes cambiar El intervalo de fechas Ahora Si quieres aprender más sobre métricas generales Las métricas que tienes aquí arriba Puedes darle en este ícono que es como una I Y te va a salir Es una I de información Supongo Y te va a salir información sobre qué significa Entonces por ejemplo ACOS Dice ACOS es el porcentaje de ventas atribuidas Invertido en publicidad En un plazo de 14 días De 14 días de clics En tus anuncios Entonces tú puedes aquí aprender más Hay más información Etcétera Entonces si quieres remover una de estas métricas Puedes darle clic a esta X Y se va a remover Si quieres agregar Puedes darle clic a aquí Y vas a poder ver Otras métricas Vas a poder agregar esto Esto Y así Ahora Entonces en cuanto al gráfico Te está mostrando estadísticas en colores Ahora mismo está mostrando el gasto en azul Y las ventas en naranja Como puedes ver aquí está el color Si quieres cambiar el gráfico Puedes darle clic a otra estadística Por ejemplo impresiones Y ahora las impresiones salen en azul Si quieres darle clic en porcentaje de clics El porcentaje de clics te sale en naranja Ahora Vamos a la sección de las campañas individuales Entonces empezamos desde Desde la izquierda Y vamos a ir hasta el fondo Como pueden ver Desde la izquierda hasta la derecha Hay una cantidad de diferentes opciones Claro que aquí tenemos La opción de crear campaña Aquí podemos encontrar una campaña específica Podemos buscar los nombres Podemos filtrar hasta por Estado, tipo, segmentación Podemos filtrar campañas Dependiendo de lo que queramos filtrar Y aquí te saldrán más opciones También podemos ocultar el gráfico Si queremos Aquí te salen las columnas Podemos personalizarlas Eso lo haremos luego Y podemos exportar esta información En CSV Entonces vamos a empezar Desde la izquierda hasta la derecha Y aquí a la izquierda Tenemos este botón Que nos permite seleccionar Campañas individuales O seleccionar todas las campañas Al mismo tiempo Si seleccionas todas las campañas Puedes hacer cambios Masivos Con todas las campañas Puedes pausarlas Activarlas Archivarlas Ajustar fechas de finalización O ajustar el presupuesto Si seleccionas una O dos O tres Es lo mismo Puedes hacer lo mismo Ahora Siguiente Está activo Y esto te va a decir Si la campaña está activa O está apagada Si está en azul Significa que está activa Si está en blanco O en gris Significa que está en pausa Entonces Puedes aprenderlo Dándole clic aquí Y se va a encender Si le das clic aquí Se va a apagar En campañas Te sale el nombre de la campaña Estos son los nombres De las campañas Y es muy importante Que Que comiences a Que cuando comiences A crear tus campañas Le pongas los nombres Bien Porque cuando tengas Muchos libros Y muchas campañas No te quieres confundir En una selva De diferentes Libros y campañas Y no sabrás Cuál es cuál Entonces como Puedes también Seleccionar esta opción Y mover Las campañas Mover esta El rango De Este rango De Ups Ok Por alguna razón No me deja Pero puedes hacer esto En otros casos Ok En estado Te indicará Si el anuncio Está entregándose O está en pausa También te indicará Si está archivado Ahora en tipo Ups Vamos a quitar Vamos a restablecer Y así Porque Estaba personalizado Pero así es como Lo vas a ver tú Porque yo lo personalicé Y estaba diferente Entonces en tipo Te sale El tipo de De Campaña Entonces te sale Sponsor Product Y te sale Si es automática O manual Manual puede ser De palabras clave O de productos En fecha de inicio Te sale Cuando comenzó La campaña En fecha de finalización Te sale Cuando terminará La campaña Si es que hay Alguna fecha De finalización Que tú indicaste En presupuesto Te sale El presupuesto Para esa campaña El presupuesto Diario Que tiene En gasto Te sale La cantidad De dinero Que has invertido Durante Este intervalo De fechas En pedidos Te sale El número De libros Pedidos Directamente Debido A A esta campaña En ventas Te sale El monto En euros De las ventas Durante este Periodo De tiempo Todas estas Métricas Son del Periodo De tiempo Ahora ACOS Es el monto Promedio Gastado En una campaña Dividido Por las ventas Totales Y Acción Es si deseas Copiar O duplicar Una campaña Entonces Vamos a profundizar Un poco más Sobre Las campañas Porque Estamos ahora mismo En el nivel De la página De inicio Pero si Le das click A una campaña Vas a poder Ver Las Vas a poder ver Las estadísticas De la campaña En particular Entonces Cada campaña Tiene grupos De anuncios Y puedes tener Uno o varios Grupos de anuncios Puedes tener Diferentes objetivos Puja máxima Etcétera En dentro De cada campaña Entonces Aquí también Vas a poder ver Diferentes cosas Como ubicaciones Palabras claves Negativas Esto te va a salir En todo tipo De campaña Te van a salir Ubicaciones Donde vas a poder Ver la ubicación De donde se han mostrado Tus anuncios Y donde han tenido Los mejores resultados Vas a poder ver Las palabras claves Negativas Para La campaña La configuración De la campaña Vas a poder ver La configuración De la campaña Aquí Vas a poder Cambiar Las estrategias De pujas Vas a poder Cambiar el presupuesto Nivel de la campaña Y etcétera Vas a poder Ajustar Las pujas Por posición También Entonces En historial También vas a poder Ver Los cambios Que se han hecho Para esta campaña En particular Entonces En grupos de anuncios Si le das click En grupo de anuncios Te va a llevar Específicamente Al grupo de anuncios En particular Entonces Aquí te van a seguir Los productos A los cuales Le estás haciendo Anuncios Te va a salir La misma información Pero a nivel Del producto El Cuánto dinero Ha gastado Etcétera El gasto Los pedidos Las ventas Si le das click En segmentación Te va a mostrar Las palabras clave En las Cuáles Tú Has indicado Que quieres aparecer Si le das click En segmentación Negativa Te va a mostrar Las palabras claves Negativas Que tiene tu campaña Si le das click En términos de búsqueda Te va a mostrar Las campañas En las cuales En las cuales Te va a mostrar Los términos de búsqueda En los cuales Tus libros Han aparecido Te puede Pueden ser palabras clave O pueden ser Productos Entonces Esta es una campaña Manual En segmentación Van a estar O las palabras claves O los productos En términos de búsqueda Van a estar Las palabras clave O los productos En los cuales Tú Tu palabra clave Aparecido Si son palabras clave Te va a aparecer El tipo de coincidencia Frase Por ejemplo Y la palabra clave Que tú indicaste Te va a salir La misma información Pero en nivel De la palabra clave Ahora En configuración De los grupos De anuncios Vas a poder poner Una puja Predeterminada Para el grupo De anuncios Y En historial Vas a poder ver Los cambios Para este grupo De anuncios En particular Entonces Eso es todo Por esta campaña Manual Y si le damos Clic a otra Campaña Digamos Automática Como esta Plantas Auto Tapa blanda Dije el nombre De la campaña Que no se supone Que lo debería decir Pero No pasa nada En este punto También Vas a poder ver La misma información Porque la otra Campaña Era manual En este caso Vas a ver lo mismo Ubicaciones Igual Palabras claves Negativas Igual Configuración De campaña Es lo mismo Para el nivel De campaña Pero cuando Le das Le das Le das click En grupo De anuncios Te va a salir De nuevo El producto Los productos O el producto Que estás anunciando Y si le das click En segmentación En este caso Como es una Campaña Automática Es diferente Porque tú No estás Indicando Las palabras Claves O productos En los cuales Tu anuncio Quiere En los cuales Quieres que tu Anuncio Aparezca Entonces En este caso Te van a aparecer Los grupos De segmentación Automática Que hay cuatro Están los productos Sustitutivos La coincidencia Cercana La coincidencia Lejana Y los productos Complementarios Si quieres aprender Más de cada uno De ellos Puedes darle A esta información Le puedes dar Información A todo tipo De métricas En el tablero De anuncios Para aprender Sobre qué significa Cada una Ahora En segmentación Negativa Te van a aparecer Las palabras Claves O productos Que tú Agregaste aquí Para que Tu anuncio No se Mostrara En ellos En esos Términos De búsqueda O productos En términos De búsqueda Te van a aparecer Los productos O las palabras Clave En los cuales Tu anuncio Ha aparecido Porque es una Campaña automática Puede aparecer En productos O en palabras Clave Configuración De los grupos De anuncios Te va a salir Lo mismo Que en la Campaña Manual El nombre Si están Activo En pausa Estado Puja predeterminada Y en historial Es lo mismo Entonces Eso es Básicamente En el nivel De campaña Como pueden ver Están las estadísticas Que están A nivel De campaña En esto Todas las Campañas Si le das Click en Todas las Campañas Puedes Volver Y al darle Click en Todas las Campañas Vas a Poder Ver Pues Vas a Poder Ver Las estadísticas En generales De toda la Cuenta Vas a Poder Ver Las estadísticas Generales De las Campañas Individuales Y Vas a Poder Y si le das Click en Una Campaña Y Vas a Segmentación Puedes Ver Las palabras Claves Específicas En Las cuales Está teniendo El Rendimiento De palabras Claves Específicas O Productos Hasta En términos De búsqueda También Es lo Mismo Para La campaña Automática Y Manual Entonces Así es Como Navega Así es Como Entiendes El Tablero De Los Anuncios Sé Que son Varias Cositas Pero Mientras Vas Haciendo Los Anuncios Y Los Vas Aprendiendo Y Tienes Más Experiencia Vas A Tener Es Como Cuando Montas Una Bicicleta La Primera Vez Te Sientes Un Poco Extraño Pero Después De Muchísimo Tiempo O Después De Mucho Tiempo Manejando Dos Semanas Tres Semanas Cuatro Semanas Ya Te Sientes Como Como Si Nada Entonces Ahora Vamos A Cubrir Cómo Personalizar El Tablero Para Una Mejor Información Entonces Para Personalizar El Tablero Le Quiere Dar Clic En Columnas Y Aquí Le Quiere Dar Clic En Personalizar Columnas Entonces Esto Te Va Aparecer Esta Opción Y Lo Primero Que Quieres Hacer Es Eliminar La Fecha De Inicio Fecha De Finalización Y Quieres Eliminar Presupuesto Y Esto Lo Hacemos Para Poder Crear Espacio Para Poder Agregar Las Métricas Más Importantes Entonces A Mi Lo Que Me Gusta Hacer Es Agregar Impresiones Y Me Gusta Agregar Porcentaje De Clicks Porque Estas Dos Métricas Serán Muy Importantes Más Adelantes Ya Que Estas Métricas Nos Van A Ayudar A Diagnosticar Problemas En Las Campañas Entonces Le Damos Clic En Aplicar Y Como Puedes Ver Ha Cambiado Las Estadísticas De Las Campañas Ahora Podemos Ver Impresiones Porcentajes De Clicks Y Pues Si Tenemos Esta Información Aquí Entonces Eso Es Todo Por Esta Lección Nos Vemos En La Próxima